¿Te vas a ponerlo que tienes una mierda? No estoy llenado. Si, no, no estoy llenado. ¿Tú te vas a ponerlo? ¡Unay! Este es de Valde Pílago y un cruce de... ¿Del cruce de qué? Pero... José, que no puede estar ahí si dice que estaba en Pardabé, hostia. Estoy indicando para llegar al restaurante. Pues sí, dícale. ¿Dónde está? No, se ha cortado. Es que ya me hago ahora sí, porque con la mierda no estoy llenado. Pero bueno, ha paro. Espera, acá la quito el Bluetooth ilímpico. Es que si no... Si no desconecto el Bluetooth este de la mierda, no soy cabrón. Yo creo que llegamos, ¿eh, chavales? Sí. Aquí lo bueno es que en las 15 curvas hay un calabre de cena y también lo mismo. Pómate que sea, ¿no? ¿Qué me haces? ¿Qué me haces? En serio, está el cine. Se va grabando, tío. Para cojarse. Se hará muy grande. Nos dejamos de la defensa, tío. Nosotros, cabrón, ahora sí va a venir una por ahí, va a venir por el medio. No va a venir por el medio, tío. Porque sí, pues los paisanos van por el medio, tío. no va a venir por el medio, tío. No va a venir. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿Qué te pasa? Estas las habían hecho 8 ¿Quién está? Unos... ¿Qué te dice? No, no, no Tienen unos coñados ¿Eh? ¿Eh? ¿Nos coñados? ¿De ver los coñados, eh? ¿Qué dice de ver los coñados? Vamos, vamos, ahí ¡Tip-tip-tip! Si la haces recto Si llegas aquí Si te ahorras, te ahorras un coñado de camino ¿Cómo te planeas? ¿Cómo te planeas? Si te ahorras un coñado 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 Cari, como venga un coche ¿Nos metemos un trastazo? La verdad que sí Nooo No, te digo las ciegas Veo cada 3 ¿Qué? ¿Claro? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Cuántos vídeos tienes ahí? ¿Qué? ¿Cuántos vídeos tienes ahí? Cuatro... Un montón de minutos ¿Pero? ¿Pero no? ¿Pero no? ¿Pero no? Pues no ¿Por qué no hay irba? No, aquí es algo de menos De acuerdo Espero que te mates No, aquí no ¿Pero preparas una avería en el coche? Ah, bueno, sí Pues fírate Vejam 3... 4... ¿Qué parece que la rada...